For you too For you too For you too For you too Before talking, go to the retrovisor And ask if you are better What you need What you need For you to cross this universe With paper and paper He says I make you peace With you With you With me With me Yeah Yeah Esto se acaba Ha sido precioso Elegante a la parte que sencillo Sois tan preciosos tío Damos tiros que me largo Como contra el otro lado Ella me pinta siempre como el malo Ella me pinta siempre de un color todo raro Nos conocimos como Friday Ventes Me dejaron Soy tu y ahora vivo sinuestre Doy a mi locura luz verde Si tu cuerpo fuera un videojuego Yo sería gay Llevo ropa antigua pero aquí esta nueva Hecho poco de eso pero también pega Todo lo que digo que no entre colegas Me gire de marcha y parte Y ya no he puesto a pedra Me ven a sacarle desde el fondo de la calle Con la sonrisa puesta y una pinta y lo ride Tan reducido a todo eso que pensaste Que resulta que atentaste Quiero matar ese dragón Quiero marcar otro gol Quiero dormir a tu lado Pero tengo el sueño cambiado Quiero matar ese dragón Quiero marcar otro gol Quiero dormir a tu lado Pero tengo el sueño cambiado Dale mas uno que no diga Que es vida Habla en la boca que te cae de fina Todo chile con la mina Quemando gasolina Pollo, frisbee en la esquina Van por el barrio a todos volados Vales de que vito chanatao Con mis deberes pa' vivir en la pao Echando pao pao Sobre el rumen con los ojos tachados La gente más sencilla es la que brilla En su centro de afilla Canto lo que juega que te brilla Like Es como andar por la palandilla Saco del trigo mi batido de maquilla Me cuento el rumbo traslado Si me pongo flex soy un ninja Te puedo dar la vuelta a tu torcilla No, oooo Tienes un visto Y te puedo dar la vuelta a tu fe Xox Yeah, ay Welcome back! ¡Suscríbete al canal!